¿Qué tienes que decirme? Todo en esta vida nace del deseo. Todo se cría en el tierno centro del alma corazada. Nada es ajeno al mundo de los espíritus. Si tú tienes un destino marcado, Mendoza, llegarás bien alto a la cumbre de estas armas. Llegarás a ser general de división y al oído comandante supremo. Que duerma en esta casa montaña pero que no despierte. Entre más tiempo tenga los ojos cerrados y el aliento ausente, más alto vas a poder volar. Estás loca. Quieres todo. Lo queremos todo. La ilusión tiene disfraz de hambre y de poder. No te mueves un clavo, Bruja Chocarrera. Soy coronel, ¿cómo que general de división? La división ya tiene su general y eso de gobernar está tan lejos de mi pensamiento como ser general de división. ¿De dónde sacas tamañotas pendejadas? Voy a preparar los brebajes, las viandas, los aposentos y el corazón para mirarte a los ojos y pedirte que seas hombre. No nos puedes defraudar y no puedes traicionar el destino de un oráculo cierto. De un destino verdadero, José. Tú naciste para ser uno, el primero. Te amo y mañana seguro que... Tal vez vendrá a caminar, tal vez vendrá a pasear, tal vez tendrá a dónde llegar o tal vez tendrá a dónde ir. Por eso cruzará aquí, caminará aquí y aquí se encontrará con el mal. Gracias por ver el video.